Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoró Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta de tu error Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor No quiero forcejeo Me canse de tu palabra Si no es la misma historia Nonita yo no te creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Que se te multipliquen todos tus deseos Todo tiene que ser como tú quieres Escogiste ya tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me ves con otra mami no te alteres Yo te di todo y eso es lo que más me quiere Solo quiero que no te olvides de mi Recuerda lo que te di Porque me tratas así Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Las cartas no la respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Es imposible olvidarte De mis pensamientos Sacarte Y recordar la manera En la que hacíamos el amor Yo te di mi amor Y mi vida No vuelvas a repetir Cuando te des cuenta De tu error Alguien robó Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón